¿Qué es lo que se está preparando para perder un hijo? La pasé mal porque se me cerraron muchas puertas, la pasé mal porque iban pasando los días, porque había una fiscal que borró o hizo oídos sordos a lo que pasaba y vi a Vanessa como poco a poco se iba desquebrajando, ¿no? Porque era ella sola contra todos. Los primeros dos años fueron, el primer año fue muy feo, muy feo. Toparme con puertas cerradas, con gente que te da vuelta la cara, con cámaras que te cierran, con personas que te iban a apagar la cámara que viven en los negritos villeros. ¿Entendés? Cuando quizás se le da prioridad a otros casos de menor importancia y yo lo que estaba reclamando era la vida de mi hijo, ¿no? Hoy por hoy lo veo desde otra manera, con el mismo dolor, pero muy acompañada. Tengo mucha gente que me acompaña y, qué sé yo, la lucha, el dolor, es como que un poco me enseñó a desenvolverme un poquito más, ¿no? ¿Qué fue lo que crees que permitió que hoy la causa de Luciano Ruga o la búsqueda de Luciano Ruga se haya posicionado como referencia para otros casos también? La lucha, la lucha, la lucha incansable de Vanessa, la lucha de un montón de pibes que no lo conocieron, que no tuvieron una caricia, una sonrisa de él, una palabra, y que lo conocen quizás más que yo. Bueno, esos pibes que se pusieron la camiseta y que están y que hacen un apoyo escolar y que hacen una chocolatada en casa y que hacen un festival, yo creo que ellos, ellos son los artífices de que Luciano, hoy por hoy, como dijo una periodista, sea un referente para todo caso de gatillo fácil, ¿no? ¿Cómo ves que a cuatro años de esta búsqueda el Estado sigue brindando respuesta? ¿Cómo ves la participación de los organismos oficiales en este caso? En eso estoy un poco desilusionada, ¿no? Con el Estado. Me da mucha vergüenza ajena de que el señor Scioli nos haya recibido muy arregañadiente a tres años y medio de la desaparición de Luciano, ¿no? Y sin ninguna respuesta porque los ocho policías siguen trabajando en distintas zonas de la Matanza y de la Gran Bonaerense, lo han ascendido de cargo, o sea, es triste decirlo, pero es como que matemos a un negrito para ascender de cargo, ¿no? Y nadie hizo nada, o sea, no hizo nada ni la señora presidenta, ni Stornelli en su momento, ni Solá, ni siquiera Scioli, nadie está haciendo nada, porque a nadie le conviene, todos están muy cómodamente sentados en sus sillones, ¿no? Ellos creo que también son responsables de lo que le pasó a Mariano Ferreira, lo que le pasó ahora a este testigo, a Julio López, sin ir más lejos, y un montón de otras personas. Ellos son responsables porque ellos son los que manejan los silos del país, ¿entendés? No entiendo cómo una presidenta, se supone que somos, ella es la madre de todo, ¿cómo no va a saber lo que está pasando en su país? O los que están al lado de ella, ¿no sabe que hay casi 3.000 chicos desaparecidos y muertos en gatillo fácil y por la policía en la Argentina? Tiene que saber eso, la Correpi tiene un informe, ¿alguien no le dijo? ¿No le dijo que hay un chico desaparecido? Sin cada lociano, que hay un chico desaparecido en Choel y Choel. ¿Nunca nadie vio Facebook y vio la foto de Kiki Lescano agonizando que un policía encima lo putea verbalmente? ¿Nadie vio eso? No llega al oído de la presidenta, no llega al oído de Stornelli en su momento, de Scioli, de Macri, de toda esa manga de larvas. Ellos son responsables, ellos son responsables por no darme una respuesta. No digo de la muerte de mi hijo, de la desaparición de mi hijo, de que yo hoy, a 4 años, no lo haya podido llorar todavía como se debe a mi hijo y que no sé dónde está. Ellos son los responsables también. Que no bajen los brazos, que hablen con las palabras que sean. Si salen mal, si se expresan mal, no importa que hablen, que griten su verdad, que no les importe a quién van a denunciar. Que no bajen nunca los brazos, que se tienen que ir a la capital, pedir un pasaje, irse a una marcha, hacer una pancarta con un pedazo de cartón. Todo sirve, siempre alguien se va a sumar. Nosotros éramos 10, hoy somos un montón. Que nunca bajen los brazos, nunca. Con un hijo nunca hay que bajar los brazos. Siempre hay que luchar. Yo siempre dije, viejita, con bastón, pero yo voy a seguir luchando. No por Luciano, por los otros pibes que tienen un futuro. No por Luciano, por los otros pibes que tienen un futuro.